Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Desde este cielo infinito, que nos une y nos cobija día y noche a los unos y a los otros. Desde el desierto seco y silencioso de nuestro norte, hasta los cielos eternos de la blanca Antártica. Desde las alturas de este cielo hermoso, la fuerza aérea de Chile, que une a todos los chilenos. Desde el aire de nuestra patria, le desea a Chile y su gente unas felices fiestas patrias. Es hora de cantar y reír, es hora de abrazarnos, de celebrar y de seguir abriendo horizontes para Chile. ¡Viva Chile!